Hace muy poco tiempo tuvimos uno de los lanzamientos más importantes de la marca Honda aquí en nuestro país y hoy ya estamos haciendo un review. Así que hoy vamos a probar la nueva SUV Honda Pilot, totalmente renovada Luis. Así es, un vehículo para 8 pasajeros, mucha, mucha tecnología y como siempre destaco de Honda, muy bien aprovechado al interior, considerando también que es un vehículo enorme, vamos a conocer y mostrarles todos los detalles. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal de YouTube, nos ayudan a seguir creciendo y traer este tipo de contenido para que puedan tomar una decisión bien informados. ¡Arrancamos! 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 Arrancamos a mirar ahora lo que es el exterior de este Honda Pilot totalmente renovado. Primero las medidas para tenerlas como referencia. Recordemos, un vehículo bastante grande, capacidad de 8 pasajeros y de largo mide casi 5 metros, 4.99 para ser más exactos, de alto 1.79 y de ancho 2.29, o sea 2.30. Realmente un vehículo con unas proporciones bastante grandes, muy, muy imponente cuando lo vemos llegar y totalmente renovado en lo que es la línea de diseño. Arranquemos ahora a mirar un poco lo que es la parte frontal. Primero nos recibe una parrilla totalmente negro piano, bastante interesante, donde tenemos el logo de Honda con este acabado diferente porque ahí se encuentran los sensores para lo que es velocidad crucero adaptativa, por ejemplo, y otros aditamentos de seguridad. Yendo un poco a la línea de diseño, encontramos algunos detalles bien marcados en cromo, como por ejemplo la parte superior de la parrilla que hace una integración con lo que es el faro, faro con tecnología 100% LED. También encontramos cromo en el sector del paragolpes, donde tenemos acceso de aire para refrigerar un poco lo que es la parte de los frenos. Tenemos sensores de proximidad, la cámara para completar todo el sistema 360. Me gusta mucho lo que es la altura, buena altura de despeje del suelo. La terminación de la parte baja también es algo que me gustó bastante, que combina todo lo que es el recorrido del vehículo en ese negro mate tradicional que encontramos en los SUV con un pequeño detalle en un color gris para darle también una terminación a eso. Mirando un poco el perfil del vehículo, nos damos cuenta de que realmente buscaron un vehículo que se sienta ejecutivo, que se sienta bastante interesante y muy, muy bien combinado también con lo deportivo. Fíjense, algunas líneas de cromo no demasiado cargado realmente. Me gustó mucho cómo está dividido el marco C para darnos esa parte de trasera con un poco más de volumen y tamaño. Los espejos retrovisores en color carrocería con las luces de giro integradas en el mismo. En la parte de abajo encontramos todo lo que estábamos viendo también en la parte delantera con esos pequeños detalles en gris que le dan ese toque diferenciado. Fíjense, teniendo la llave en el bolsillo simplemente apoyamos la mano y ya nos habilita el acceso a lo que es el hábitáculo. Las puertas traseras de muy buen tamaño y con una apertura bastante interesante como para tener un acceso bien, bien cómodo. Porque recordemos que desde esas puertas también accedemos a la tercera hilera donde tenemos capacidad para tres pasajeros más. Tanque de combustible de 74 litros, lo que nos da una buena autonomía considerando que tenemos un motor 3.5 con muy buena potencia. Hablando de la parte baja, nos encontramos en este caso con unas llantas en dos tonos. Fíjense, la parte de la cara en color aluminio pulido y un gris oscuro en lo que es el resto de la llanta. El sistema de suspensión en la parte delantera es independiente con el sistema McPherson y en la parte trasera suspensión también independiente. Algo súper importante. Recordemos que esta es una camioneta con tracción total, o sea, all wheel drive. Tenemos una camioneta que nos entrega toda la potencia de una manera bastante interesante y eso vamos a tratar de mostrarles. Aunque sabemos que hoy no vamos a hacer pruebas de rigor. Seguimos mirando. Ahora hablemos de la parte trasera. Tenemos un muy buen despeje del piso, un poco más arriba tenemos los sensores de proximidad, a los costados dos caños de escape y un poco más arriba la cámara que completa el 360. También contamos con un nuevo diseño de luces que hace que sea más deportivo, un diseño más exclusivo del nuevo lenguaje de Honda. Tenemos una capacidad de 305 litros, pero si arrebatimos los asientos tenemos una capacidad de 827 litros. También si queremos tener más espacio tenemos la posibilidad de abrir esto, quitar, también podemos quitar estos dos y ponemos la tapa más abajo y así tenemos mayor espacio para cargar nuestras cosas. En el caso de que tengamos cosas húmedas también podemos usar la tapa que es impermeable, entonces ponemos así y listo. Bueno, llegó la hora de hablar de mi parte favorita, las plazas traseras, porque realmente es un SUV que nos sorprendió a todos. Y en la parte de los amenities ahora les muestro más. Miren el espacio que tenemos de la rodilla al asiento, de la cabeza al techo. Y como verán es totalmente plano la parte del suelo, porque no tenemos ningún tubo de transmisión. También contamos con una zona de aire regulable a la temperatura que nosotros queramos, un poco más abajo dos tomas de USB-A. Y es lo que me llamó muchísimo la atención en nuestros días tan calurosos en Paraguay. Es que si nos viene mucho el sol por la cara automáticamente levantamos esta cortinita y listo, eso es todo. También tenemos para los ocho posibles pasajeros, cinturones inerciales, apoyacabezas regulables como nosotros queramos. Y algo que me llamó mucho la atención es esto. Si solamente vamos a ser dos pasajeros, podemos rebatir este asiento y automáticamente tenemos dos portavasos y un espacio de almacenamiento realmente bastante grande. Me gustó que el techo panorámico llega hasta la segunda hilera del vehículo. Y tenemos ocho airbags para los posibles ocho pasajeros que llega hasta la última hilera. Ya nos encontramos en la tercera hilera de este SUV, increíble. Y miren el espacio que sigo teniendo. Las rodillas no tocan el asiento adelante. La distancia entre la cabeza y el techo sigue siendo amplia. Bueno, ahora hablando un poco de lo cómodo que es el asiento. Es súper confortable, es espacioso. Tenemos dos portavasos de este lado y del otro también. Una toma USB-A para los dos pasajeros posibles, ¿verdad? También tenemos la zona de aire de este lado y la otra zona del otro lado. Cinturones inerciales para los tres posibles pasajeros. Y también el apoyacabeza regulable a como nosotros queramos. Realmente muy cómodo y muy confortable. Bueno, llegó la hora de conocer un poco más de lo que es el interior de este Pilot. Realmente sorprendido con la cantidad de tecnología en lo que es la parte de conducción. Ahora me estoy dando cuenta que detecta las líneas de carril, detecta también cualquier vehículo que se nos venga enfrente. Tenemos los sensores de presión de neumático, entre otras cosas. Un tablero digital realmente súper completo y con todo lo que podemos necesitar. En el volante, un volante multifunción forrado en cuero, donde tenemos levas para hacer los cambios. Recordemos que tiene una caja automática de seis velocidades, atado a ese motor 3.5 V6, que nos entrega una muy buena potencia. 280 caballos de potencia y 355 Nm de torque. Realmente buena, buena potencia y el sonido es algo que me gustó. Escuchá cómo suena, escuchá. Dale, aceleró un poquito. Increíble. Patea bien. No se siente como un vehículo pesado y eso que estamos hablando, eso ve de 5 metros de largo. Cámara de retroceso, aprovechamos y miramos. Tenemos el sistema de cámara 360 con la vista aérea. Un andar suave, confortable. Regulación de volante, tenemos lo que es distancia y altura. Podemos borrar una posición ideal. Muy confortable el asiento. Tenemos refrigeración y calefacción también de asiento. Increíble. Bueno, contame un poquito de lo que es. Bueno, vamos a hablar del panel central y bueno, de lo espacioso que es este vehículo. Para empezar, tenemos una pantalla de 8 pulgadas con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. También, más abajo, tenemos dos zonas de aire. Cada uno puede regular a la temperatura que quiera. Más abajo, nos encontramos ya con la nueva entrada que es la USB-C, que todos los teléfonos ahora vienen con esa. Pero también tenemos el USB-A. Y más abajo, tenemos dos apoyabasos y también un cargador inalámbrico para el teléfono. Y en la parte del diseño y color, nos encontramos con, bueno, negros. Es plástico, ¿verdad? Sí. Es el plástico este que se siente como acolchado. Más abajo, tenemos unas líneas de color en gris aluminio. Realmente muy lindo. También contamos con audios, vos sé que es, sabemos, de lo mejor que hay. Y algo que es sensación mía es que se siente un vehículo muy robusto. Realmente te subís, la dirección es suave, pero sentís que estás en un vehículo bien construido. Sentís que estás en un vehículo que es seguro y que te va a entregar todo lo que realmente ofrece. Tenemos también el modo de manejo, que tiene varios. Tiene el deportivo, normal, económico, nieve, camino, que no sé a qué se refiere, creo que es camino de tierra. Caminar. Arena. Y el modo para remolque. Realmente son... Completísimos. Muchos modos de manejo. Tienes el auto start-stop, que puedes prender o apagar. Descenso de pendiente controlada. Tienes el brake hold, que sirve para cuando estás en una pendiente, soltas el freno y que el auto no se vaya para atrás mientras que estás pasando el pie al acelerador. Freno de mano digital y un espacio de almacenamiento adicional inmenso. Realmente creo que es uno de los más grandes que vi dentro del segmento. Me gustaría poder mostrarles mucho más, pero como siempre les digo, les recomiendo que vayan y conozcan, toquen y sientan este vehículo. Vamos a seguir. Seguimos. Vamos llegando a la conclusión de lo que fue este review que hicimos con el Honda Pilot y realmente un vehículo bastante interesante. Luis, me sorprendió el interior y todo lo que cuenta este Honda Pilot. Para empezar, la seguridad, que es súper importante para mí. Para los 8 posibles pasajeros, cuenta con 8 airbags en el paquete de seguridad. Aparte, que cuenta con vidrios acústicos. ¿Qué significa eso? Una cancelación de ruido con audios, voces. Increíble. A mí personalmente, hablando de la parte mecánica, lo que me gustó bastante es ese 3.5 V6 que tiene, con una caja automática de 6 velocidades. 280 caballos de potencia y 355 Nm de torque, que realmente se siente bastante bien. Sistema de tracción 4x4, algo también importante para lo que es el tema de seguridad, el andar del vehículo. Y realmente lo que queda es invitarles a que vayan ustedes mismos a conocer este producto, soliciten una prueba de manejo, conozcan lo que es el Pilot y realmente si están buscando un vehículo que tenga la capacidad de 8 pasajeros, creo que acá tienen una muy buena opción. Y súper segura. Súper segura, eso es súper importante también. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, que siempre les estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes. Y nos vemos la próxima con nosotros tres, tal vez el auto que vos estás buscando. Chao. 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 Gracias por ver el video.